¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos a una partida del Age of Empires 4 En esta ocasión estamos castiendo una de las partidas del poderosísimo e inigualable Vortex Señores y señores, venga vamos a poner aquí la pantalla a ver que se pueda ver acá Que está jugando con la civilización de los buenos ingleses Mientras tanto su rival, tenemos a Winsergio que va jugando con el Sultanato de Delhi A ver, déjame un segundito que ahí, pam, que lo podemos arrinconar ahí, pam, ahí está el Sultanato de Delhi Bueno, lo jugó otro Winsergio jugando con el Sultanato de Delhi Recordemos que el Sultanato pues saca las mejoras gratis Solo que les tarda muchísimo, muchísimo más tiempo Y para poder hacerlas lo más antes posible pues tiene que tener muchos eruditos dentro de las mezquitas Venga, saca el inicio clásico se podría decir del Sultanato de Delhi Con el molino, la mezquita y el campamento, bueno el campamento, claro y el campamento minero Faltaría aquí, bueno el clásico es con el campamento maderero Para que se vaya desarrollando una de sus tecnologías Pero en este caso, bueno, les sale más rentable yo creo sacar directamente el campamento minero Ya vimos en una ocasión como Vortex tiene su propia build para empezar Junto con el Sultanato de Delhi Pero en esta ocasión lo vamos a ver jugar con los ingleses Recordemos que esta civilización es civilización de arqueros y granjas Yo lo llamaría así porque con las granjas no necesitas otro tipo de comida Literalmente sacas un montonazo de comida Y bueno, los arqueros de tiro largo al principio de la partida siempre son bastante, bastante buenardos Una de las mejores unidades yo creo de feudal, si es que no estoy mal Venga, tenemos, a ver, vamos a colocar el número de aldeanos que tienen los diferentes jugadores El jugador Vortex va con, a ver, no sé por qué no me da la ruedita del ratón El jugador Vortex va con 6 aldeanos a la comida, 2 al oro y 1 a la madera Ya subiendo con la abadía de los reyes Ojo, ojo con lo que está subiendo, vale Yo pienso que Vortex se va preparando para cualquier posible raid Recordemos que la abadía de los reyes, pues esta hora que pueden observar A ver, vamos a quitar, esta hora que pueden observar Pues regenera vida, vale, regenera vida A las tropas adyacentes o aldeanos, etc, etc Y yo creo que se va preparando de antemano Porque usualmente el sultanato de Delhi Te sabe sacar mucha, o sea, juega ofensivo al Delhi Literal tiene que jugar ofensivo más que todo para poder capturar Los lugares sagrados Para poder tener, mayormente te saca caballería ligera Que en este caso ya lo cambiaron y ahora tiene otro nombre Que bueno, ya lo vamos a ver más adelante Si en el caso llegamos a ver caballería ligera Yo creo que sí, yo creo que sí Bueno, campamento maderero, 2 al oro Protegiendo muy bien sus recursos El jugador Vortex, mientras tanto A ver, perdón, perdón, come, come, come Ahí tenemos a Winsergio Subiendo con la torre de la victoria Que permite que la torre de la victoria Las mezquitas y las madrasas Aumenten la velocidad de ataque de infantería En 15, o sea, en otras palabras Si construye una mezquita El... ¿Cómo se llama esto? La... la madrasa Que si es que no estoy mal Las madrasas son las... como las universidades de los de Delhi Bueno, en el área supongo que te van a dar más builds de ataque Bueno, eso es lo que yo entiendo Venga, van recogiendo, van moviendo todos los aldeanos A la madera y a la comida Recordemos que las civilizaciones árabes Tienen mayor recolección de comida de las bayas Así que bueno, de momento tiene 4 danitos Las ovejas las está dejando bastante tranquilitas Yo creo que ya alistándose para sacar, ¿no? Igualmente Vortex tiene 4 en oro Todavía no lo veo muy claro Si planea irse directamente a castillos Jugársela directamente a castillos O... tal vez intente sacar hombres de arma Lo cual no estaría nada mal Pero bueno Venga, el primer molino ya construyéndose por parte de Vortex Mientras tanto Winsergio Ya ambos jugadores en... en la edad feudal 19 aldeanos para ambos jugadores Sacando los primeros establos Es lo que mencionábamos El Sultanato de Delhi juega full ofensivo Literal, juega full ofensivo Y en cualquier momento ya va a empezar a sacar Cabachería, literal A montones y te presiona Venga, se viene el rey por parte de Vortex Para molestar Este rey que no es más fuerte que una... Literal, ¿no? No se compara con una caballería pesada Por más que tenga aquí caballería cuerpo a cuerpo pesada Pero bueno Es... es bastante bueno Al principio, claro Te puede ayudar para molestar Aparte que tiene la habilidad de curar a las unidades Que no estén luchando Dos Dos puntos de salud Cada un segundo Lo cual es muy bueno, ¿eh? Si te vas con hombres de armas Te vas... Incluso puede irse con jinetes Y presionar Sus tropas estarían curando Literalmente todo el tiempo Es como tener caballeros franceses Ya con la mejora Obviamente un poco más débiles Pero ya con la mejora De la curación Cuando no están peleando Ok El... ¿Qué tenemos por acá? Ah, aquí está El incursor Gassi Esta es la unidad Nueva añadida en este parche Se podría decir Para el Sultanato de Delhi Que es una caballería ligera Que tiene bonus Contra caballería pesada O bueno, mejor Contra unidades blindadas Y ojito que se viene El primer enfrentamiento Lástima que no puedo acercar Zoom No sé qué pasa con este ratón Yo creo que se ha arruinado ya Se viene el primer enfrentamiento Ahí... El primer contacto Por así decirlo Lo que no recuerdo Es si el rey puede curarse Creo que no puede curarse Propiamente 166, 168 Vale Él también se puede curar Con su propia aura Bastante bueno Entonces ya va regenerando Algo de vida Tenemos dos incursores Gassi por parte Del Sultanato de Delhi Uno más en construcción Y por parte de Vortex Va sacando picas Triple cuartel Señoras y señores Triple cuartel Papá Dios mío Triple cuartel Que se viene full ofensivo Vortex Sabe que le va a venir Con caballería El jugador El jugador Winsergio Y empieza a molestar A la gente de la madera Para que no pueda sacar Yo creo Arquería Para que no pueda conseguir Ningún tipo de arquería Siempre fastidiando Eso es lo que los pros hacen Te molestan Todo el rato que pueden Y ojito con el crítico Que le saca Cuánta diferencia hay Contra pesada Más dos Ojo Contra caballería pesada Más dos En otras palabras Que si estos incursores Gas y le meten focus Al rey Lo fulminan Lo fulminan Porque está contando Como caballería De cuerpo a cuerpo Pesada Primera galería De tiro con arco Para el jugador Winsergio Y ojito Que yo creo Que tal vez Puede hacer un mix Esto es lo que quería comentarles Capaz se venga un mix De hombres de armas Con picas Y efectivamente Hombres de armas Y picas De momento no tiene Ninguna eshería Y ya la va construyendo Dios mío Cómo me lee La ventigortix Está tres pasos Por delante De nosotros Hasta de lo que Casteamos Literalmente Y ya sacando La primera eshería Vamos cambiando esto A ingresos por minuto Que yo siempre Lo prefiero tener Con el número De aldeanos Que me da un número Más certero Por así decirlo De la economía Que tiene Más que el ingreso Por minuto Porque claro Esto te refleja Lo que dice Un ingreso por minuto Aún así No puedes ver Cómo está distribuida Su economía Yo la verdad Siempre prefiero ver Los aldeanos Antes que el ingreso Por minuto Pero bueno Es cuestión de gustos ¿No? Batalla Entre Windsor y Vortex Los ejércitos Bueno Los pequeños ejércitos Ya se van enfrentando Dos caballeros Tres caballeros Incursores Gassi Una pica Dos hombres de armas Por parte del Jugador inglés Y uy Ojito que esas Vale 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 Las flechas Van a terminar Mermando la vida De estos Hombres de armas Así como de Bueno Los ex piqueros Que habían por ahí Van enfrentándose Es que yo la verdad El Lo veo un poco Como que en contra ¿No? Del jugador Inglés Ya que Ya que el sultanato De Delhi Al su caballería Al tener este bonus Contra Contra unidades Con armadura pesada Pues los elimina Más rápido A los hombres de arma No te duran tanto Y sacar picas Es para que Los arqueros de atrás Se los maten Así que yo creo Que Vortex Tal vez vaya a cambiar Su estrategia Va sacando ya Dos galerías Con arco Exactamente Ya es hora De meter arquerillos Los hombres de arma Le van a servir Muy bien de tanques Yo creo que Con la mejora Ya más uno De cuerpo a cuerpo Ya lo tiene El jugador Vortex De igual manera Sacando todas las Tecnologías Posibles El sultanato de Delhi Doble es hería Para sacar más rápido Estas tecnologías Lastimosamente No tiene ningún Erudito Dentro de la mezquita Por lo cual Su tecnología Se investiga Muchísimo Muchísimo Más lenta Pero Aún así Ya tiene la primera Mejora El hacha doble La primera Mejora Para talar madera El hacha doble También tiene La hornicultura Si es que no estoy mal Para recolectar Más rápido La comida Y ojito La batalla Que se nos viene acá Quisiera poder Meterle un rico zoom No sé que pasa Con el ratón Posiblemente vaya A caer Dios mío Ese caballero Que está al toque Es cuestión de mi creo A ver No nos deja ver El lugar sagrado Por aquí Es el letrerito Del lugar sagrado Los hombres de armas Dios mío Como están poniendo El pecho En el frente de batalla Aunque se ven superados Por estos Por esta caballería Gassi Incursores Gassi Incursor Gassi Exactamente Se ven superados Ya tomando El primer lugar sagrado Winsergio Que está jugando Bastante bien Pero en puntuación Va Bajo de vórtix Por alguna extraña razón Va por debajo de vórtix Con 200 puntos De diferencia Aproximadamente A ver Que tenemos por aquí Primeros arqueros Primeros arqueros Primeros arqueros De las galerías De tiro con arco Ejército inglés Compuesto de 7 hombres de armas 5 arqueros 2 lanceros 1 rey Y un explorador Mientras tanto El ejército Del sultanato de Delhi Compuesto de 6 arqueros Compuesto de 6 arqueros 8 incursores Gassi Pero que está preparadísimo Pero que está preparadísimo Muy bien por el explorador Podemos ver acá A ver Vamos cambiando la visión De los diferentes jugadores El explorador le da Muy buena visión Al jugador Vórtix Y lastimosamente Que mala toma De decisiones Por parte de Winsergio Que pierde Un montón de tropas Ahí Pierde creo 3 Bueno 2 incursores Gassi Y los 3 arqueros Que tenía Y 3 arqueros Una pérdida lamentable Para el ejército De Winsergio Mientras tanto El rey por ahí Paseándose Yo supongo que Vino a molestar un poquito Vamos a cambiarlo Esto por acá No sé si ha perdido Alguna unidad Pero está intentando Jugar Literalmente Con La cabeza Del jugador Winsergio Totalmente Totalmente Está jugando Con la cabeza De Winsergio Y Vórtix Ya cuenta Con 11 arqueros Recordemos Que los Arqueros Ingleses Son los mejores Arqueros Del juego En este momento Más que todo Por el tiro Largo que tiene Aparte que está Cubierto ahí Atrás Por una buena Masa de infantería De hombres De armas Y picas Que Dios mío Que linda Batalla Podremos estar Viendo en este momento Como me crea Vórtix Para proteger Esos arqueros Que le están Metiendo focus Directo A los arqueros Rivales A los arqueros Del Sultanate Y se van Moviendo Por aquí Por allá Para evitar Que estos Incursores Gassi Le metan Daño Directo A las unidades Más débiles Que serían Los arqueros Muy bien Por la infantería De Vórtix Acaba con el ejército Dios mío Esto no pinta Nada bien Por el jugador Por el jugador Winsergio Que se quedó Sin ejército Total Solamente Dos incursores Gassi Dos arqueros Y bueno Está intentando Reponer Construyendo acá Galerías De tiro Con arco Establos Pero creo Que ya se viene La mejora No De momento No lo tiene Ya empieza A zonear Un poquito Lo que es El jugador Vórtix A ver Vamos a ver Aquí está La visión Que tiene El jugador Vórtix Y empieza a zonear Directamente A la madera Que es Punto clave En este mapa Porque la madera De ambos jugadores Se encuentra En la parte Posterior De la base O sea Que si te caen A la madera A ver De donde sacas Después este recurso Y ojito Que ya se le viene Por acá Un buen muro De contención Hubiera servido Bien Para evitar Que las tropas Se distribuyan Superioridad Numérico De Vórtix Minutos Tercios De la partida Y van caendo Todavía más Los ejércitos Del sulto De Dele Sigue zoneando Mientras tanto Vórtix Buscando Estos aldeanos De la madera Que intentan Escapar Rigurosamente No tienen Donde ir Se está quedando Sin madera Cero aldeanos A la madera El jugador Winsergio Solamente 339 En los almacenes Y Manda GG Que buena partida Que nos mandó El jugador Vórtix Es que bueno Es un jugador De Rango Conquistador Partida de Conquistadores Tremenda partida Entre Winsergio A ver si lo podemos quitar La nivela de guerra Tremenda partida Entre Winsergio Vamos a poner pausa acá Y Vórtix Pero bueno Vórtix la tenía más fácil Por así decirlo Bueno no más fácil Sino la jugó mejor Sus cartas Y el micro Pues hizo la diferencia En un momento Parecía que Winsergio La tenía Superioridad Armamentística Superioridad En tropas Lastimosamente No supo Aprovechar la batalla Perdió todo Dividió su ejército Y bueno Tremendo Jijazo Muy buena partida Por parte de Vórtix Espero que les haya gustado La partida Señores Señores Nos vemos Hasta la próxima Recordad Dejar like Comentario Para subir más contenido De Age of Empires 4 Al canal De YouTube ¡Suscríbete al canal!